Hablamos de ingresos de clase media y cuando no podés pagar algunas cosas, vos no te das cuenta, ¿viste? Vos decís, yo pertenezco a la clase media y te vas dando cuenta que empezás a ser pobre. Porque lo primero que recortamos en este semáforo de clase media, fíjate, decoración, el club de los chicos, los postrecitos, es sabido las escenas que hay en los supermercados de gente que deja artículos. Los supermercados contrataron más gente para retirar los productos que quedan en la caja. Sí, postrecitos, Pablo. Tal cual, lo vi ayer, ¿eh? Esto que decís vos lo vi ayer. Sí, sí, yo mismo tuve que dejar también, ¿eh? Escenas en la farmacia, el delibre, el remis, ¿quién se puede tomar un remis ahora? Un taxi con los costos, el asado con los amigos, la cosmética, yo hablaba con mi señora, con mi compañera, la cosmética. Esto ya se recortó en la clase media. Esto es laburo, esto es empleo. Hay gente que labura de eso, hay gente que trabaja de eso, eso se cortó. Ahora, en amarillo, lo que uno dice en la clase media, yo queriendo pertenecer, que lo puedo cuidar, higiene personal. Ahí he visto todavía en las góndolas, en la caja, en la sección de caja, que se queden artículos de higiene personal. Sí, señores. Doméstica, alguna clase media que tenía servicio doméstico. Útiles escolares. Ahora, a fines de febrero, se va a ver eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que un bloc, una resma de hojas a cuatro valga 24 mil pesos? Increíble, increíble. Comunicación. El auto, en un ratito, mañana te lo voy a preparar, Pablo. Tener un auto, tenerlo y usarlo, 500 mil pesos, ¿qué me decís de la clase media? Con el vehículo, con lo que vale el combustible. Comer afuera, expensas, profesionales. Poner profesionales, te digo, psicólogo, ir a un médico. ¿Qué hacen ahí? ¿Van a la mitad de las consultas? Hablé con un médico, me decía, mirá, Juan, ¿viste cuando vos tenés receta, que vos tenés colesterol alto, que hacen la receta todo cada dos meses? Bueno, ya nos están pidiendo esas recetas, Pablo, se están abandonando las visitas del psicólogo. Esto es la clase media, el pato de la boda, vos de clase media sos pobre. Ahora, lo que vos querés mantener a última instancia, lo verde, vos decís, esto me lo banco porque yo quiero ser clase media. Mirá, alimentos, impuestos, colegio privado, prepagas y servicios y medicamentos. Claro, lo último que dejás de pagar tal vez son los impuestos, ¿no? Ahora, Juan, el semáforo es impresionante, porque es muy claro. Ahora, lo que parecía que iba a ser la panacea, que era la deregulación de los alquileres en la Argentina, finalmente encontramos que empieza a haber alquileres tan solo por tres meses. ¿Sabés, Pablo, que está en vigencia, recién te decía, el decreto 70-20-23, está en vigencia. Hoy había reuniones en el Senado para tratar ese decreto, porque la vicepresidenta es vicepresidenta y preside el Senado, pero no es senadora. Y ella tiene que hacer el tratamiento de ese decreto. ¿Por qué? Porque el decreto ataca directamente la ley 27.737, que es la ley de alquileres que la derogó. Bueno, acá tenés algunos de los precios, los más económicos en la ciudad de Buenos Aires. Mirá estos precios y vos sos clase media, Santelmo, mirá Pablo, 328 mil pesos, La Boca, 305 mil pesos, Constitución, 302 mil pesos. Estos alquileres, a mitad del año pasado hablábamos de 120 mil pesos, los más económicos, donde, digamos, el que vive en la ciudad no puede pagar ahora, pasemos a la siguiente plática, que vamos en términos médicos. ¿Estos cuántos ambientes? Son dos ambientes. Estamos hablando dos ambientes para una familia tipo, 70 metros cuadrados. Ahora, mirá, vamos a ver dónde realmente vive la clase media. No, perdón, perdón. Una familia tipo necesita tres ambientes. Bueno, pero vos fijate que está medio ajustado. No, mandame el del medio, el de la clase media. Acá está, solamente. O sea, mandamos o la pareja o los chicos a dormir al living. Bueno, yo te estoy hablando de departamentos de dos ambientes, vos sabés muy bien, 70 metros cuadrados, por ahí una familia tipo se puede acomodar. Se puede acomodar. Si hablamos de clase media, en la ciudad de Buenos Aires, estos son los barrios. Claro. Estos barrios. Estos son. Acá, ¿quién no puede decir que en Caballito no viva la clase media, no? ¿Quién puede decir que en San Cristóbal? Bueno, mirá los precios. Promedio, 400 mil pesos. Pero no un departamento de 70 metros, más. No, no, te estoy hablando de departamento de dos ambientes. De dos ambientes de 40, 45 metros. No, te puedo decir 50 metros también. También. 50 también. Y a esto, Juan, hay que sumarle las expensas. Bueno, te estoy hablando de alquiler, algo que está regulado por el decreto 70, 20, 23, que hubo hoy en la reunión en el Senado, insisto, ¿no? La vicepresidenta no es senadora, está impidiendo el tratamiento de ese decreto que derogó la ley de alquileres, que tenía en términos de regulación de precios algo muy importante. Escuchen, chicos, 9 millones de argentinos son inquilinos. 9 millones, 9 millones. Esto es muy preocupante, esto es real. Cuando se hacen las mediciones de pobreza, o en términos estadísticos, no se incluye el alquiler. Ahora, miremos los barrios más caros, donde vive, digamos, el sector más poderoso, que acá es todo en dólares, ¿eh? Y acá también tiene que ver con la derogación de esa ley. Todo lo que ves acá, yo te lo puse en pesos, pero vos, si buscás ahora, está todo dolarizado. En Puerto Madero no conseguís alquiler en pesos, es en dólares. Bueno, ahí tenés los precios, ¿no? Palermo, arriba de los 500 mil pesos. Núñez, casi 500 mil pesos. Y Puerto Madero, estamos hablando de un millón de pesos. Bueno, esta es una problemática muy grande de la familia argentina. Yo creo, me han comentado, yo todavía no lo vi, mucha gente en situación de calle. Mucha gente en situación de calle. A ver, vamos a una información también que nos está llegando de último momento, que son los datos de la inflación en la ciudad de Buenos Aires. Sí, recién. Los tenés recién, recién. 21.7, sí, sí, acá lo vamos a mostrar. A ver si lo tenemos. 21.7, 21.7 en la ciudad de Buenos Aires. Acá lo podés ver, lo que más aumentó. Insisto, ¿no? Porque uno puede decir, el gobierno de Alberto Fernández dejó una inflación de noviembre del 12,8. 21.7, 238% dio a conocer hace un ratito el centro de estadísticas de la ciudad de Buenos Aires. Lo que más aumentó, ¿no? Seguros y servicios, 24%. Mirá lo que estamos hablando, los números que hablábamos. Cuidado personal, por eso te decía que en la góndola se quedaban muchos artículos. 35.7. Mirá, transporte. El transporte que aumentó, insisto, ¿te acordás del boleto colectivo? El año pasado estaba 56 pesos, ahora 270 pesos, 500% de aumento. Alimentos y vida 25.4 y salud 30,3. Mirá, teníamos una placa más que mostraba el derrotero. Si se puede, y si no lo dejamos para después, el derrotero... No, me quedo, ¿sabés que me quedo, Juan, con el 33,7 de transporte? No, es terrible. Es fuerte porque va a seguir aumentando, porque hay colas para cargar la sube, porque... Hoy alguien me dijo, che, mirá, tomé un colectivo, me salió 300 pesos, pero era 270, no sé. Si se equivocó, ok, ahí tenés ese número. No, te quiero mostrar esto, que vos en tu casa también, miralo, ¿no? Porque a vos te decían que era el déficit fiscal, déficit fiscal, la emisión monetaria, que mucho, un despirfarro de dinero, el plan platita. Bueno, ¿sabés que el año pasado, todo el 2023, el gasto de la administración pública cayó un 7%, la emisión monetaria estaba un 93%, o sea que estaba por debajo de la inflación. Y Estados Unidos tiene un déficit del 14% y tiene una inflación de un dígito. Nada que ver tiene eso, es un cuento, fíjate cómo se disparó la inflación en diciembre y en enero. Esto es consecuencia de liberar la economía que el Estado se retiró del decreto 70-2023 y de las políticas que está ejerciendo el gobierno de Javier Mirá. Le decía...